Uno de los principales objetivos de todas las compañías es el servicio técnico, la atención post-venta. La firma Porpla de Porteña en la provincia de Córdoba, desde sus inicios, este fue uno de los ítems que más atención le prestó para lograr el éxito que ellos tienen hoy. El ingeniero agrónomo Julio Bianciotti, que además es productor, junto al licenciado Esteban Candelero, se refieren a varios aspectos de Porpla, concesionario Pla en Porteña en la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros tratamos siempre, en lo que es infraestructura, ir mejorando en lo que es la presentación. Vos habrás visto que la evolución comenzó unos años atrás y siempre hemos invertido y reinvertido en lo que es post-venta. Hoy contamos con cuatro camionetas que están haciendo los servies. A veces pedimos disculpas porque siempre está la prioridad de aquella máquina parada. Y máquina que está funcionando y si tiene algún desperfecto y que lo podemos solucionar por teléfono y sigue funcionando, le damos prioridad a lo que le dije a máquina parada. Pero obviamente en estos tiempos que los chaparrones se dan, ocasionalmente casi toda la semana, las máquinas están trabajando y trabajan en forma intensiva. Y también quiero comentarte que ha cambiado mucho la forma de trabajo de este tipo de máquinas que es la pulverizadora. Hoy se trabaja más de noche, tenemos otro tipo de aplicaciones, otros caudales. Realmente cuando uno comenzó que era algo normal trabajar de día, hoy por una cuestión climática estamos cambiando mucho los horarios de trabajo. Y como consecuencia la mañana siempre ha colapsado el servicio porque siempre hay máquinas por reparar, por atender, por darle asistencia. Así que bueno, a veces le pedimos disculpas, pero estamos tratando de llegar el 100% con lo que es postventa. Julio, y justamente hablando de lo que vos presentás de trabajar de noche, convengamos que mucho es la experiencia de cada operario, pero mucho tiene que ver la tecnología que incorporan estos equipos. Sí, la verdad que la tecnología de trabajo de noche ha avanzado y ya hoy es muy normal trabajar en estos horarios, trabajar ya de mitad tarde, final de tarde hacia madrugada, lo está haciendo realmente la gente que presta este servicio o realiza esta labor de la pulverización. Pero bueno, la verdad que la tecnología va evolucionando, nosotros acompañamos. Hoy no solamente es hablar de cortes, de secciones o de pilotos, sino ya tener un paquete de detección de tecnología hacia índices verdes, morfología de la maleza, y bueno, en el mercado hoy hay productos que también lo estamos ofreciendo. ¿Están preparando máquinas para la próxima entrega? Por ejemplo, sí, lo que ha escuchado recién por el ruido era, bueno, una máquina que llegó estos días, se le hace una pre-entrega acá, lo hacemos en nuestras instalaciones, y bueno, lo llevamos al campo, donde es la máquina, el origen que tiene, y bueno, ya lista para funcionar. No queremos nunca, digamos, renegar en el campo, como dicen los chicos. La verdad que las máquinas, en lo que es la producción de plata, en estos últimos años cuando tomó la parte de Yondir, las máquinas vienen con una satisfacción de certeza espectacular, solamente nosotros tenemos que cargarlas un poco con agua, calibrar lo que es la parte de pulverización y de piloto, en aquellas que lo tienen. Así que es muy sencillo y muy fácil, así que en estos días lo estamos entregando, estamos recibiendo máquinas, así que la verdad que el trabajo es muy intenso. Bueno, Esteban, Porplá va renovando las caras o va incorporando juventud a la empresa. ¿Cuál es tu función dentro de Porplá? Sí, es así. Porplá es una empresa que fue creciendo a lo largo de los años, pero en los últimos tres, cuatro años el salto fue mucho más grande y Julio es un tipo muy pujante y que siempre va para adelante y apuesta a eso. Y un día, en un encuentro ocasional en el pueblo, me llama, me dice que tenía muchos proyectos, me comenta el crecimiento que tuvo Porplá en los últimos años y que necesitaba principalmente dos cosas. Una es construir la imagen corporativa de Porplá de cara a lo que es el rubro específico de lo que es la pulverizadora, pero también instalar la marca dentro de la sociedad en general. Y por otro lado, generar mecanismos de control y de sistemas de información dentro de la empresa para que las distintas unidades de negocio dentro de la empresa, sea el servicio técnico, el taller in situ, la venta de repuestos, la venta de maquinaria, esté todo interconectado y que Julio pueda disponer así de un tablero de control que a partir de ahí tenga toda la información fresca para tomar decisiones para Porplá. Esteban, convengamos que esto en definitiva termina llegando al productor, al operario, al contratista rural que usan muchos equipos, con la calidad y en el caso de los equipos y los repuestos, en el momento que se necesita, ¿no? Exactamente. La apuesta que hace Julio y la inversión que está llevando a Cobo Porplá para hacer lo que te comenté anteriormente, tiene un efecto de derrame, digamos, si se quiere, en lo que es los productores. Si nosotros logramos mayor eficiencia, al productor le van a llegar productos mejores y a un menor costo y eso es lo que tratamos de buscar, que es ser más competitivos y que el productor obtenga más ventaja, el productor o el aplicador más ventaja en el uso y consumo de nuestros productos, ya sea del servicio técnico, del área de repuesto o de la pulverizadora en sí. Hablando de repuestos, convengamos también que cuando Plas fue incorporada a Yondir, cambiaron y se actualizaron de alguna forma y eso también llega hasta aquí, ¿no? Exactamente. Ese fue un desafío muy grande. De hecho, cuando yo entré justo se estaba anunciando con Bombos y Platillos la alianza entre Yondir y Plas y entonces en el área de repuestos también fue un desafío porque un salón de repuestos acostumbrado a ver repuestos únicamente pulverizadoras, ahora se le incorpora todo lo que es las sembradoras, pero también los repuestos exclusivos de Yondir. Entonces ahí hubo que hacer una gimnasia y también ver cómo se integraban los dos sistemas, por eso también siempre estuvimos en contacto con la gente de Plas y los gerentes más altos de Plas, directo de Las Rosas, para ir integrando el trabajo y, como te digo otra vez, para lograr eficiencia, para mantener un control y, por supuesto, para que tenga rendimientos para la empresa. Amigos, como siempre los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, que van a encontrar todas las notas que realizamos tanto en este como en los otros programas. También pueden encontrar información en las páginas elrural.com o bertotti.com.ar Gracias por acompañarnos.